¿Qué es el movimiento ocular rápido? El movimiento rápido de los ojos, REM, es un fenómeno fisiológico que ocurre durante la etapa 5 del sueño, la parte del ciclo del sueño cuando las personas sueñan. Algunas personas se refieren a esta etapa del sueño como sueño REM, en una referencia a los marcadores fisiológicos que pueden usarse para identificarlo. La investigación más temprana sobre el movimiento ocular rápido se realizó en la década de 1950 en Chicago por Nathaniel Kleitman y Eugenia Serinsky, y los dos revelaron una serie de cosas interesantes sobre el sueño y la cognición con su investigación. Los seres humanos no son los únicos animales que demuestran un movimiento rápido de los ojos. Las aves y otros mamíferos, también parecen tener ciclos REM en su sueño. Cuanto más joven es un animal, más tiempo pasa en el sueño REM, los bebés, por ejemplo, pueden pasar hasta 7 horas al día en el sueño REM. La función exacta de esta etapa del sueño no se comprende completamente, aunque los científicos tienen un par de hipótesis. Como puede imaginar, el movimiento rápido de los ojos se caracteriza por movimientos bruscos de los ojos debajo de los párpados. Este movimiento es totalmente involuntario, y suele ir acompañado de un cuerpo inmóvil, ya que el cerebro parece bloquear los neurotransmisores que permiten que los músculos se muevan durante el sueño REM. Mientras están en el sueño REM, las personas a menudo tienen sueños vívidos y distintivos que recuerdan. Cuando se despiertan, los investigadores que interrumpen el sueño REM a menudo hacen que los sujetos recuerden hasta el 80% de sus sueños, y estos investigadores también han notado que los sujetos se recuperan. Para la interrupción con una larga fase de movimiento ocular rápido del sueño. Hay cinco etapas distintas en el sueño, que se repiten una y otra vez. Un ciclo completo toma alrededor de una hora y media, lo que ha llevado a algunas personas a sugerir que el sueño debería ocurrir en incrementos de una hora y media, en otras palabras, seis horas de sueño en realidad puede ser mejor que siete. Las primeras cuatro etapas del sueño comienzan la luz y se vuelven progresivamente más profundas, con las ondas cerebrales disminuyendo dramáticamente. En la quinta etapa, el sueño REM, el cerebro se vuelve extremadamente activo, casi como si el durmiente estuviera despierto. Los movimientos oculares rápidos asociados con esta etapa se pueden usar para identificarlo, pero los investigadores también pueden identificar los patrones de sueño REM utilizando máquinas que miden la actividad cerebral. La firma del sueño REM es bastante distintiva y reconocible para muchos investigadores del sueño. Se cree que esta fase del sueño puede permitir que el cerebro se consolide y procese las memorias, y también puede ser un periodo de descanso para la mente, lo que le permite recargarse después de un día ocupado.